Este es el sitio que se destinó para construir la cancha de césped sintético en la parroquia de Sardinas. Desde la tribuna principal acá, en este escenario, hacemos esta toma para que ustedes se orienten. ¿Dónde se podrá entonces próximamente hacer actividad del fulbito? Pero claro, como todo el mundo quiere, en cancha de césped sintético. Bueno, realmente quiero primeramente saludar a todos los televidentes y a nombre del GAT Parroquial de Sardinas, desearles de lo mejor a todos quienes están escuchando este mensaje. Bueno, realmente la parroquia de Sardinas siempre se ha caracterizado por ser deportista. Y uno de los elementos más importantes que hemos creído conveniente aquí dentro de la parroquia, así como otras parroquias ya tuvieron la suerte de adquirir este espacio tan importante como son las canchas de césped sintético, que en la actualidad están de moda. No faltaba que nuestra parroquia también se complemente con este servicio para que los jóvenes, los adultos, los niños hagan el deporte de la forma como se debe y en las consideraciones que se necesitan. Es por ello que el GAT Parroquial de Sardinas en una sesión determinó para buscar los recursos necesarios de donde sea y ejecutar esta obra. Debemos agradecer pues al gobierno municipal que nos aportó con 40 mil dólares. Tenemos un convenio con el Consejo Provincial que igual la parte o la segunda etapa de este espacio se va a complementar. Y de igual forma pues el GAT Parroquial puso su aporte y con eso pues es un proyecto de 148 mil dólares que se van a ejecutar en la construcción de este espacio deportivo. Presidente, las puertas están sonando, las fiestas se vienen, ¿no? Sí, realmente pues estamos ya próximos a las festividades. El 15 de abril van a ser las festividades de nuestra parroquia como de costumbre lo hemos hecho. Estamos ya preparando pues programando algunos programas socioculturales, deportivos pues para que nuestra comunidad, nuestro pueblo disfrute de lo mejor y estamos haciéndolo con todo amor, con todo cariño para que disfrutemos de estos, de este aniversario de parroquialización. Siempre tomando iniciativas, acaban de tener un encuentro con los agricultores. Sí, justamente con los productores quienes hacen la producción agrícola más que nada. Para ya ir coordinando acciones que debemos cumplir, así como beneficiarios de también como sacan ellos a exponer los productos, reciben incentivos también para advertir técnicamente ciertas recomendaciones que hay que cumplir y para que seamos responsables y que todo nos salga bien en esta feria y exposición que vamos a realizar durante este año en las festividades. ¡Gracias!